esto excelente chocas paso mi gente saludos para que ustedes que vieron el vídeo donde hicimos un desempaquetado de diferentes piezas que ordenamos para hacer uno crean lo que es nuestra bicicleta este es el vídeo ya mostrándoles a ustedes cómo queda la bicicleta vamos llegando aquí y a lo que es la tienda donde me van a hacer lo que es el cambio del otro lado como aquí entrando en el centro comercial este una tienda de bicicleta muy exclusiva creo que se especializan por lo que es la marca trek bueno definitivamente que muy entusiasmado de ver cómo queda lo que es la bicicleta ahí está lo que es la tienda bicycle company ahorita vamos a echar un vistazo a lo que es la parte de adentro es el híbrido track music more tiktok music es el híbrido track music ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!